Como coordinadora departamental de la Unidad de Integración Educativa en Artigas, hemos trabajado con la Comisión Descentralizada de Educación y además se organizaron jornadas para trabajar con los maestros de sextos años de las escuelas del departamento, porque tuvimos puntos con Bella Unión, Gomenzoro y Brum, y también con Montevideo, para trabajar con el sistema de trayectorias continuas y protegidas, atendiendo a informar a los maestros, a capacitarlos y también principalmente acompañarlos en ese proceso de interciclo que año a año ellos lo vienen realizando con los alumnos de sextos años. ¿De aquí en más qué se proyecta? La próxima semana estaremos yendo al interior del departamento, a esas localidades de Gomenzoro, Brum y Bella Unión, para también trabajar con directores de las escuelas, de la escuela técnica y del liceo, para seguir con el trabajo que venimos realizando en el marco de la protección de las trayectorias educativas de los estudiantes. Justamente esto, usted conforma un grupo que también está integrado por docentes, ¿y faltan docentes? Es así, nuestro grupo está conformado actualmente por la coordinadora a quien les habla, la articuladora interinstitucional que es Pierina Rapetti, que lo aporta el Mides, y nos están faltando los dos docentes con perfil socioeducativo y el educador para completar el equipo de trabajo de la unidad. ¿Cómo se seleccionan eso? Es una selección que ya está en proceso a nivel nacional, por lo tanto, las entrevistas lo hacen la directora de la División Sectorial de Integración Educativa, el Montevideo, conjuntamente con los integrantes de la Comisión Descentralizada de Educación y otros integrantes que ameritan en el espacio de entrevista que está en proceso ya.